El bus venía bajando la loma a las cinco y media de la mañana con el segundo viaje con habitantes de la vereda Los Gómez, cuando el conductor perdió el control del vehículo que iba con 20 pasajeros. Entre esos, algunas personas, algunos seis personas hubo que rescátalos dentro del vehículo, hacer una extracción vehicular para sacarlos con equipos neumáticos, equipos especiales. En el lugar fueron rescatadas ocho personas con heridas leves y otras siete con estado delicado. En el momento están los peritos de tránsito y de policía judicial haciendo las investigaciones, también está la aseguradora, no tenemos en este momento como decir esas posibles causas. Habitantes de la zona hicieron un llamado por las condiciones de la vía, ellos piden reductores de velocidad para evitar accidentes en esta pendiente. Esta vía por aquí es muy congestionada, mucho carro pesado, todo el día. Y el problema por aquí es que no tiene algo que proteger aquí para los carros. Una mujer de 43 años perdió la vida en el sitio. Las autoridades investigan la causa de este siniestro. Por lo pronto el conductor se mantiene estable en la clínica Antioquia de Itagüí. En otra información les contamos que las personas que fueron rescatadas, un total de 17 fueron remitidas a dos centros asistenciales del municipio de Itagüí. Uno el hospital San Rafael y el otro la clínica Antioquia. A continuación las declaraciones sobre el parte médico de estas personas. Los heridos del siniestro ocurrido en La Loma, Los Gómez, sector Cumbres, fueron remitidos a dos centros asistenciales. En la clínica Antioquia fueron atendidas 12 personas. Inmediatamente nos avisaron, se activa el código de emergencia en la clínica y se dispone todo el recurso para recibir los heridos. Se activa una clave que se denomina atención para multitud de lesionados. Los demás pacientes se encuentran en el hospital San Rafael de Itagüí. Los médicos confirman el estado de los pacientes. Nos ingresaron nueve personas, en el momento están estables, se les han ido haciendo manejos de dolor, se les han hecho algunas imágenes a los pacientes que tenían unas fracturas evidentes. Por ahora todos los pacientes están estables. En la clínica Antioquia se encuentran 11 personas estables, una mujer está en observación, mientras que en el hospital San Rafael de Itagüí, ocho personas se encuentran en observación médica.